Señor Jesús, 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 con la Santísima Virgen María, con San José, con todos los santos apóstoles, los santos mártires, las santas vírgenes, los santos ángeles, Gabriel, Rafael, Miguel, todos los santos ángeles, te pedimos humildemente, Señor Jesús, que nos llenes de ganas, de afán, de proclamar tu nombre, Jesús, de hablar de ti a los demás, Señor Jesús, 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 llénanos de ese fuego de tu Espíritu Santo de Pentecostés y llénanos de tu nombre, Señor Jesús, Señor Jesucristo, para que te hagamos amar a los demás, Señor Jesús, 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 danos esa fe ardiente, siempre encendida y que enciende a los demás en ti, Señor Jesús, Señor Jesús, que ese Espíritu Santo se derrame en este grupo de oración, para que cada uno se llene de ese fuego, de proclamar tu nombre, de hablar de los demás de tu nombre, mostrarles el camino que conduce hacia ti, Señor Jesús, para ver del Dios Padre y por ahora en tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y la oración de todos los santos, Jesús, 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 que la infusión de tu Espíritu Santo se derrame en este lugar, en el mundo entero, para que cada uno se llene de gana de proclamar tu nombre, amorosamente, Señor Jesús, sin cesar hasta los confines de la tierra y todos los tiempos, Jesús, 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 que tu Espíritu Santo, comunidad de Pentecostés, nos llene de ese fuego, Señor Jesús, Señor Jesús, que va a encender, encender nuestros corazones en tu amor, llenar nuestra boca de tu nombre y proclamarlo gozosamente, sanando nuestras propias vidas en ti, Jesús, y la de los demás en ti, Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, por obra de tu Espíritu Santo. El Señor es un saludo viral. El Señor es un saludo natural. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!